Hola amigos, fuimos a conocer las dunas rojas de Huasca de Ocampo, así que acompáñenme a conocer este colorido lugar ubicado en el primer pueblo mágico de México. Pero primero vamos a ir por unos racers aquí en las cabañas de los Alcatraces. Y miren amigos, es en este racer en donde nos vamos a transportar para llegar a este colorido lugar. Amigos, tomamos este transporte porque el camino es de pura terracería y para llegar se hacen 15 minutos de camino. Y miren amigos, ya llegamos al lugar. Estoy con mi amigo Valentín Aguilar, que es de aquí de Huasca de Ocampo y nos va a hacer un pequeño recorrido en este hermoso lugar. Y amigo Valentín, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, estamos en la comunidad de los Reyes de Pesala, una de las comunidades más importantes de Huasca, cultural, social, económicamente, ya que es una comunidad productora. Y aparte está entrando esa tepa nueva del turismo, entonces la vista que vamos a observar ahorita es impresionante. También podemos ver que hay mucho heno. Sí, pues igual tenemos mucha plaga de heno. De hecho, hasta algunos turistas se lo llevan para vender o para sus nacimientos en estas fechas, en fechas de diciembre. Estas son las principales. Ah, está bien bonito. Y lo bonito de estas henas es que tenemos de fondo a las peñas cuatas, que son como el emblema del municipio de Huasca. Estas dos peñas cuatas son como que la historia. La historia, pues la leyenda cuenta que son los protectores de Huasca, los guardianes. Ya que desde cualquier punto que estés, vas a observar las peñas. Mira, aquí empezamos lo que es el atractivo principal, que es esta vista impresionante que tenemos, con las peñas cuatas de fondo. Y también se ve que la gente viene y pone sus piedritas ahí. Sí, como tal es un lugar de relajarse. Más que nada el tour que vendemos es llegar aquí y relajarte en un panorama muy hermoso, con una hermosa vista, tranquilidad, porque estamos en medio de bosque, recordémoslo. Para llegar aquí, porque pasamos como unas 15 minutos de bosque. Sí, claro. Entonces, la tranquilidad que se respira es impresionante. Si vienen a estos lugares, se les recomienda no dejar basura, siempre llevársela, porque es un patrimonio que tenemos aquí los hidalguenses y también de los huasquenses principalmente. Sí, nosotros que siempre sacamos tours, nos preparamos con nuestra bolsa de basura y antes de comenzar el tour decimos, no, pues si te llegan a encontrar algo, pues tráigenselo, no se lo dejemos al bosque, porque recordemos que no son desechos del bosque, son desechos nuestros. Claro. Mira, te invito a pasar de este lado, igual. Y miren amigos, ya nos encontramos en la parte principal de las dunas rojas de Huasca de Ocampo. Vean el color, el rojizo, se trata de un mineral que produce este color y pues vean, vean cómo quedó mi mano, todo rojo. Y pues nos cuenta nuestro amigo Valentín que pues es uno de los lugares muy, ahora sí que poco conocidos. Poco conocidos de Huasca de Ocampo, a pesar de ser un pueblo mágico y que hay mucho turista, fíjate que hemos visto la problemática que la gente se centra nada más en los lugares, en los atractivos que pues coloquialmente conocemos. Pero Huasca como tal, como municipio, como lugar, totalmente es bonito porque tiene lugares como esos que a lo mejor nadie conoce, pero que los tiene. Entonces tenemos que cuidarlos y respetarlos lo más que podamos. Si vamos a visitar lugares que no tienen contaminación y nada, que así se mantengan. Entonces siempre que tomen un tubo o cualquier cosa con nosotros, siempre eso de que vamos a cuidar el bosque y vamos a disfrutarlo con respeto. Vean amigos, qué chulada el lugar en donde estamos, estamos en las dunas rojas de Huasca de Ocampo, un lugar realmente increíble, un lugar orgullosamente hidalguense. Es como, bueno, no que he ido a Marte, pero es como estar en el planeta rojo, vean, todo, todo rojo. Vamos a hacer un pequeño paneo, vean amigos. Vean lo impresionante que tenemos. En Hidalgo. Vean qué chulada del lugar. Allá hasta el fondo se ve nuestro amigo Valentín Aguilar y Felipe, que están platicando. Felipe aquí es su primera vez conociendo Huasca. Y pues yo, pues ya. Y es la, es otra ocasión más que vengo a conocer este bonito y hermoso municipio. Acá vienen Felipe y Valentín Aguilar, nuestro guía. Ahora sí nos despedimos del video. Quiero agradecer, amigo Valentín, ven. Ahora sí, amigos, nos despedimos de las dunas rojas de Huasca. Y aquí tenemos a nuestro amigo Valentín que nos hizo favor de acompañarnos en el recorrido. Amigo Valentín, muchísimas gracias por tu ayuda. Y pues, preséntate, amigo. Pues, ¿qué tal? Soy Valentín Aguilar, administrador de la página Mi Huasca Mágico, subdirector de cultura y turismo de aquí del municipio de Huasca. Y pues igual estamos trabajando en meter a todos sus lugares a las plataformas digitales para que la conozcan gente de todo el mundo, que sin importar que estén en otras distancias, sepan lo hermoso que hay en Huasca y sepan que Huasca es el primer polo mágico de México. Gracias, amigos, por vernos. Y pues, nos despedimos corriendo de este lugar. Pues, Valentín nos va a acompañar. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Amigos, como recomendación, si vienen a las dunas rojas de Huasca, les recomiendo traer tenis negros o zapatos negros porque se te van a manchar completamente. Y pues, regresamos, amigos, a este hermoso lugar en las cabañas de los Alcatraces. Y miren, aquí vamos a estacionarnos y acá está nuestro carrito en donde nos transportamos. Hola, amigos, nos encontramos en Huasca y vean, acabo de salir de esa cabañita. Que, por cierto, hay muchas cabañas aquí. Vean para allá. Vean, aquí está esta cabaña que está muy bonita. Se ve chiquita por fuera, pero nos comentaron que solo es el efecto visual porque por dentro está muy, muy grande. Vean, acá también hay unas mesitas por si quieren hacer una carnita asada. Aquí está muy bien, miren, una buena opción para venir aquí. Y además que tiene una vista espectacular. Vean esa cabañita que se ve ahí al fondo. Vamos a entrar ahora sí a la cabaña. Vean, amigos. Acá está. ¿A qué les decía? La verdad que estaba, se veía chiquita, pero está grande. Vean, más arribita. Miren, amigos. Una salita donde pueden descansar ustedes también. Aquí hay una cama en king size. Ahí hay un baño. Y pues su clóset. Unas escaleras para llegar a otros cuartos. Nos comentan que hay más cositas arriba. Que hay otro baño por si se quieren bañar antes. Aquí hay otro, vean. Y qué impresionante se ve esto, amigos. Lo voy a poner en gran angular. Y vean. Como les dije, se veía chiquita por fuera. Pero por dentro está. Está muy grande la cabañita. Vean, amigos. Abres. Y sales. Y vean. Ahora sí, amigos. Nos despedimos de este video. Muchísimas gracias por vernos. Y nos vemos en un próximo capítulo de Conociendo el Estado de Hidalgo con su amigo Juanelo Hernández. Y orgullosamente hidalguense. Cuídense mucho, amigos. Adiós. Conociendo el Estado de Hidalgo Cont当然 el Estado de Hidalgo Conociendo el Estado de Hidalgo Subtitulado Conociendo el Estado de Hidalgo Cont急